Cuando una mujer está atravesando una situación de violencia, pierde la tranquilidad y el buen ánimo. Está contrariada y todo la abruma. No puede concentrarse en su trabajo y la vida cotidiana está teñida de tristeza. Son señales claras de que se siente mal. Tal vez necesita saber que percibí su estado y que lo que le pasa no te resulta indiferente. Es importante que sepa que estás para escucharla con discreción sin juzgarla porque no puede reaccionar como vos lo harías. Sino por el contrario, comprendiéndola en su presente. Sin opinar ni dar instrucciones de cómo debería actuar. Pero entonces, ¿qué más podés hacer? Mantenerte cerca, acompañándola en todo momento y ofreciéndole tu comprensión todas las veces que sea necesario. Para que sepa que siempre puede contar con vos. Indicale que puede llamar al 144 y si está en emergencia, al 911. Pero recordá que es ella quien decide. Tiene que juntar fuerzas para los grandes cambios que necesita hacer en sus propios tiempos y cuando esté preparada para hacerlo. Tu primera escucha y el respeto de su proceso de decisión ayudan más de lo que te imaginas. Estar cerca. Nada más y nada menos. ¡Gracias! FANGAS FANGAS Gracias por ver el video